Deberás huelar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará Con un aviso de curva En sus caras tengo el temor Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia Gracias por ver el video